¡Ay, qué deseo! Y no sé que seguimos juntos un destino Ni que vamos a ver Al caminando y observando Nos esperamos a ser pensado Con mitad de lo que ha sucedido Aprenderlo y digo lo que he sido nacido Y mi mente se va muriendo Haciendo cosas de corazón Y el ácido se llega a lo que está sucediendo La calle te diré Tanto de sufre consumiendo La lucia de la ciudad contento La realidad como nos golpea Siempre como nos golpea Sigue con una vez que todo lo quiere hacer Como si volte fue Esté alterando las razones de la emoción Si eres así, yo me gusta por hoy Por postilla y liberación Antigua las danza en la polenta mi nación Corazón, espacios y pasión Tiene la solución El que va a ser la doctrina Que va a ser la opinión Que va a ser los cuerpos Con poder en mi mente Con poder estar adentro La situación es tan importante Eh Es que me atento Eh Como todo mi gente huele Esta tarde Baila Y si estoy aquí Eso es lo que tengo Para no estar querido Estoy aquí Ahora que uno brilla Ahora lo voy a decir Un llanto Déjame dejar que me guste Un terreno Se te sirve y me gustó Uno, dos, dos Me acabamos los dos Un terreno Y si van a buscarme Solo tú No podemos dejar La situación es tan importante Pasa Pues el que te acopo Porque si tú quemamos No picas no hay tú Bueno, bien, 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 bien Lo que es un año Un ánimo positivo Un ánimo positivo Un ánimo positivo Con iniciativas Deja todo Ahora En toda hora Que de buenas noches ahora Contra la policía Te has tapado el plano de ver Mientras que hay algo que decir Se castor Inspirado a la piscina Pero eres lo que es que Me quedan con los pies Con mis hermanos Que también viven de esto A todos Tío O fresco Y me permite colaboración Para los Me llevaré a un resto Pero de corazones No sabemos quiénes son De dónde estamos Crucitos conscientes De lo que comunicamos Será realidad No nos olvidamos Ni nos escapamos No nos olvidamos De la torre vida Amorías, caminando Su nombre es de toda parte De la torre vida De la torre vida De la torre vida De la torre vida Mi señor bendito Estamos aquí Tenemos las gracias Y si estoy aquí Y yo aquí tengo algo Traste de su Estoy aquí Oh, porque conmigo te voy a seguir